Hoy tenemos una tradición muy importante de la construcción en Aruba. Este es el momento que nos llega al punto más alto de un edificio. Esta tradición es la principal, agradecer al trabajador de construcción, con el trabajo duro para llegar al momento. Hoy tenemos el ministro de justicia, el principal formado del proyecto aquí en el Ortopedicogicentrum. Estamos presentes la señora Dinia Abad, director del Ortopedicogicentrum. Estoy muy orgulloso y contento de que nos acompañe por fin este acuerdo concretizado. Y en el momento aquí me quiero llamar a la ministra de justicia para que me empuja el proyecto aquí naturalmente. Me quiero agradecer a Bohama por el buen trabajo que tenemos aquí. Y también me quiero agradecer a todos los trabajadores que están presentes. Porque cuando nos vemos en el trabajo de condiciones naturales son más adecuadas. Es decir, una palabra de danke especial. En el proceso, el plan A es que es un plan que comienza a pasar. Un año pasado, mi amigo Atuina Abad, presenta que está un día en el primer proyecto de justicia, y en el tiempo de feliz memoria, ¿qué es vosotros? Después sigue diferentes periodos que me atrajo diferentes justiciais. Y en el final hay un justicia que está siendo grande, que no está para poder ejecutar. Entonces, nosotros vamos a usar el trabajador de nuestro conocimiento para que nos llegue a lo que no se habla. Y me quiero decir, el trabajador de nuestro tour, lo voy a traer con placer que nos acompañe y sentir que es un proyecto de que nos acompañe y no contribuye a lo que no se habla. Entonces, una palabra de gracias para que nos acompañe aquí. Una palabra de gracias a Bohama, Dínea. ¡Prádolos en Bohama! ¡Aplausos para vosotros! ¡Y C.A.S., como un gran gran amigo! ¡Prádolos en Bohama! La gente espera que todo eso sigue, manera palabra, de schéma, que dentro de poco nos pueda abrir, por muy facilidad, y que para fin de año, como este momento de otro año nos pueda abrir, facilidad a nuestra totalidad. Es una facilidad, dentro de Dakota, pero para el entero de nuestro pueblo. Y me estoy seguro que aquí no, porque es bonito de estar viendo. Aquí no, una escuela antes, estaba en la escuela, que me helpo mucho, que tienen la vida en la paz y así que hay gente buena en la comunidad. Nosotros estamos contentos con el lugar aquí que es destinado y usado también para una facilidad así importante para la protección de nuestra comunidad.